Así es, muchísimas gracias. Le estamos dando cobertura a todo lo que está ocurriendo en la zona central y nos hemos trasladado a varios sectores que han sido afectados por esta tormenta en el departamento de Comayagua, específicamente en sectores como Las Moras, que ha dejado incomunicado varias comunidades. ¿Estimado usted de qué sector es? En Las Moras. ¿Cómo está la cuestión en Las Moras? Está terrible todo el derrumbos ahí. Sí, sí se la... ¿No hay paso en este momento de carro para Las Moras? No, yo creo que no. Sí, ¿verdad? Sí, tiene bastante agua y río. ¿Hay personas danificadas también? No, no. ¿Las han traído aquí abajo, como quien dice? Ellas se vinieron primero. ¿Qué le dicen a las autoridades a ustedes? No, que los ayuden. Es lo único que puede decir uno. Que habiliten los tramos carreteros, ¿verdad? Sí, claro, eso sí, porque vi que ahí hay partes donde uno no puede pasar y ningún carro puede pasar. ¿Perdieron fincas de cafecito, los animalitos, todos se perdieron? Sí, fueron fincas enteras, sí. Bueno, muchísimas gracias. Estimado, ¿qué decirle a las autoridades para que vengan aquí también a darle respuesta a ustedes? Sí, bueno, mi nombre es Silvio García, ¿va? No, nosotros como afectados necesitamos el apoyo principalmente del gobierno, ¿va? Porque nosotros sinceramente quedamos en la calle. De repente algunos tenemos cosechas, pero no las vamos a sacar porque estamos incomunicados, ¿va? Sí, el nombre como mira toda esta comunidad, la mayor parte de la gente emigró. Nosotros tenemos unos 300 que los partes los estamos albergando con pequeñas comidas, ¿va? En la escuela donde miran allá, ¿ve? Y entonces... Se necesita el apoyo urgente. Exactamente, es de emergencia porque esto es triste, la gente ya ni quiere llegar a las casas porque cuando van allí, mire, está temblando. Anoche esta gente no durmió porque tuvo una lluvia casi de seis horas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes qué sector es, estimado? Las moras también, sí. Sí, nosotros andamos todos, un solo grupo andamos acá porque en verdad no podemos estar mucho arriba. Estamos así movilizándolos, estamos todos. Se perdieron fincas, todos. Se perdieron fincas y ahorita lo que necesitamos bastante es el paso, que gracias a Dios Río ya está bajando un poco, pero la gente está con temor también, sí. ¿Cómo cuántas personas, familias viven aquí? Sí, casi la mayoría de la gente está bajando poco a poco y nosotros pues somos los que estamos aquí, somos los que hemos quedado arriba, siempre turnando también, porque como tenemos comités arriba y entonces movilizamos gente de las partes más secas, pero no es que estamos seguros también, estamos bien complicados. Muchísimas gracias. Mire, aquí estamos en un tramo que no hay pasada. David Matute ha mostrado ya videos de el montón de personas que piden SOS, piden ayuda, piden apoyo al gobierno, a quien corresponda para habilitar calles, traer alimento, que en esta ocasión, gracias a Dios, ya se está llevando a cabo la entrega de alimentos por empresa privada. Agradecemos a JCR, transporte terrestre, a don Rolando Barahona, por acá miramos a Adrián Martínez también, que andan haciendo su labor. Y es importante decirlo, apoyemos a esta gente de las moras y de todos estos sectores que necesitan de nosotros en este momento, porque es urgente habilitar tramos carreteros para que ellos vuelvan con sus actividades diarias, siempre tomando las medidas de precaución. David Matute en cámaras, con ustedes a Estudios. Último.